Querido Dios, Arpo está con nosotros este fin de semana. El viernes por la noche, cuando Mister y Shook y yo nos habíamos acostado, oí que alguien lloraba. Arpo estaba sentado en la escalera, llorando como un crío. Buá, buá, buá. Tenía la cabeza entre las manos y las lágrimas y los mocos le caían por la barbilla. Yo le doy un pañuelo. Él se suena y me mira con ojos casi cerrados del hinchados. ¿Qué te pasa en los ojos? Le pregunto. Él va a inventar algo, pero se decide por la verdad. Ha sido Sofía, dice. ¿Sigues incordiando a Sofía? Es mi mujer. Eso no quiere decir que debas andar siempre mareándola. Sofía te quiere. Es una buena esposa. Es cariñosa con los niños y es bonita, trabajadora, piadosa y limpia. No sé qué más puedes pedir. Él dice, hipando, quiero que me obedezca, como tú, papá. Señor, cuando papá te dice que hagas esto o lo otro, tú lo haces. Cuando dice que no lo hagas, no lo haces. Y cuando no haces lo que él dice, te pega. Y cuando lo hago, también. Eso, dice él. Pues Sofía no. Ella hace siempre lo que le viene en gana, por más que yo le diga. Y cuando voy a pegarle, ella me hinca los ojos. Buah, buah, buah. Le quito el pañuelo y me vienen ganas de echarle a la punta pies. Pienso en Sofía. Me intriga Sofía. Yo cazaba con arco y flechas, me dijo un día. A algunas mujeres no se les puede pegar, le digo. Sofía es de esas. Además, Sofía te ama. Seguramente estará encantada de hacer lo que tú quieras si se lo pides bien. No es ruin, ni vengativa, ni rencorosa. Él estaba con la cabeza gacha y cara de retrasado. Arpo, le digo, sacudiéndole por un hombro. Sofía te quiere y tú quieres a Sofía. Él me mira lo mejor que puede con sus ojitos entornados. Sí, señora. Mister se casó conmigo para que cuidara de sus hijos. Yo me casé con él porque mi padre me obligó. Yo no quiero a Mister, ni él me quiere a mí. Pero tú eres su mujer. Como Sofía lo es mía, y la mujer tiene que respetar al marido. ¿Respeta Shook Avery a Mister? Ella es la mujer con la que él quería casarse, y ella lo llama Albert y le dice sin reboso que le apesta el calzoncillo. Y con lo enkencle que es él, cuando ella recupere su peso, si él trata de meterse con ella, lo aplasta. Cuando empiezo a hablar del peso, Arpo se echa a llorar otra vez y se pone a vomitar. Saca el cuerpo por el lado de la escalera y vomita sin parar. Parece que está echando toda la tarta que ha comido en un año. Cuando se queda vacío, lo acuesto en la cama que está al lado del cuartito de Shook y se duerma al momento. Querido Dios, voy a ver a Sofía y la encuentro reparando el tejado, las malditas goteras. Me dice, está en el tajo, partiendo tablillas. Pone en el tajo un tarugo de madera y sisas, sisas, lo hace pedazos. Suelta el hacha y me dice si quiero limonada. Yo la miro despacio. Aparte, un cardenal en la muñeca no parece tener más señales. ¿Cómo van las cosas entre tú y Arpo? Le pregunto. Ya no come tanto, dice, pero a lo mejor luego vuelve a las andadas. Lo que él quiere es ser tan fuerte como tú, le digo. Ella absorbe el aire entre los dientes. Algo así me figuraba yo, me dice. Luego saca el aire poco a poco. Los niños vienen corriendo. Mamá, mamá, limonada. Ella pone cinco vasos para ellos y dos para nosotras. Nos sentamos en un columpio de madera que ella hizo el verano pasado y colgó en el porche a la sombra. Empiezo a cansarme de Arpo, me dice. Desde que nos casamos no hace más que pensar en hacerme obedecer. Él no quiere una esposa. Él quiere un perro. Pero es tu marido, le digo. Tienes que vivir con él. ¿Qué ibas a hacer si no? Al marido de mi hermana lo han llamado a filas. Ellos no tienen hijos y Odessa adora a los niños. Él la ha dejado en la granjita. Yo podría ir a vivir con ella y llevarme a los niños. Yo me acuerdo de mi hermana Anetti y me acuerdo tan a lo vivo que hasta me duele. Alguien a quien acudir. Tiene que dar tanto gusto que no sé si podría resistirlo. Sofía sigue hablando y mira su vaso frunciendo el entrecejo. Ya no me gusta dormir con él. Antes, cuando él me tocaba, yo perdía la cabeza. Ahora solo pido que me deje en paz y cuando lo tengo encima me pongo a pensar que ahí es donde quiere estar a todas horas. Bebe un sorbo de limonada. A mí me gustaba eso. Era yo la que le hacía correr a casa. Solo de verle acostar a los niños me encendía. Pero ya no. Ahora siempre estoy cansada. No me interesa. Vamos, vamos, le digo. Espera un poco. A lo mejor te vuelve a gustar. Pero lo digo solo por decir. Yo no sé nada de eso. Mister viene, se despacha y a los diez minutos ya estamos durmiendo los dos. Solo si pienso en Shook siento algo ahí abajo y es como correr hasta el borde de la carretera y que la carretera se eche para atrás. ¿Y sabes qué es lo peor? Me pregunta. Lo peor es que él ni lo nota. Él lo pasa tan ricamente como si nada. No importa lo que yo piense ni lo que yo sienta. Él es así. Resopla y dice. Al verle hacer eso me dan ganas de matarlo. Miramos por el camino hacia la casa. Shook y Mister están sentados en la escalera. Él le quita algo del pelo. Bueno, a lo mejor no me voy, dice Sofía. En el fondo sigo queriéndolo. Pero es que a veces me cansa. Bosteza. Necesito unas vacaciones, dice. Luego vuelve al tajo y sigue partiendo madera para el tejado. Querido Dios. Tiene razón Sofía en lo de sus hermanas. Todas son grandes, fuertes y sanas como amazonas. Una mañana temprano viene en dos carros para llevarse a Sofía. Ella no tiene mucho equipaje. Su ropa, la de los niños, un colchón que hizo este invierno, un espejo y una mecedora. Y los niños. Arpo está sentado en la escalera como si le tuviera sin cuidado. Está tejiendo una red para pescar. De vez en cuando mira el arroyo y silba una canción. Pero eso no es nada. Comparado con su silbido normal, este es un silbido extraviado en una jarra. Pero una jarra hundida en el fondo del río. En el último minuto decidió regalar a Sofía la colcha. No sé cómo será la casa de su hermana, pero el frío aprieta y puede que ella y los niños tengan que dormir en el suelo. ¿Vas a dejarla marchar? Preguntó Arpo. Él me mira como si hubiera que ser tonto de remate para preguntar eso. Ella ha dicho que se va, me dice. ¿Cómo quieres que yo se lo impida? Que se vaya, dice mirando de través a los carros de las hermanas. Me siento a su lado en la escalera. Dentro suena boom, 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 pisadas de pies fuertes y macizos. Todas las hermanas de Sofía moviéndose al mismo tiempo hacen temblar la casa. ¿Dónde vamos? Pregunta la niña mayor. A ver a tía Odessa, dice Sofía. ¿Papá no viene? No. ¿Por qué no viene papá? Pregunta ahora uno de los niños. Papá tiene que quedarse a cuidar de la casa y a cuidar de Disley, Coco y Boo. El niño se para delante de su padre y lo mira fijo. ¿Tú no vienes? No, dice Arpo. El niño se va hacia la pequeña que gatea por el suelo y le dice. Papá no viene, ¿qué te parece? La chiquita se sienta, se queda quieta, aprieta y se tira un pedo. Todos nos reímos, pero también da pena. Arpo la levanta, palpa el pañal y va a cambiarla. No está sucia, dice Sofía. Solo ha sido un aire. Pero él la cambia de todos modos. Se la ha llevado a un extremo del porche, fuera de la circulación. Se seca los ojos con el pañal usado. Por fin da a la niña a Sofía, que se la cuelga del hombro como un pañuelo. Coge la bolsa con los pañales y la comida. Reúne a todos los demás y les manda decir adiós a papá. Luego me da un abrazo lo mejor que puede con la niña y demás y sube al carro. Cada una de las hermanas lleva un niño entre las rodillas, menos las dos que guían las mulas. Sin decir nada, salen del patio y se van por el camino que pasa por el lado de la casa. Querido Dios, hace seis meses que Sofía se fue y Arpo parece otro. Él siempre tan casero se pasa el día en la calle. Yo le pregunto qué hace. Mi Selly me contesta. Estoy aprendiendo muchas cosas. Una de las cosas que ha aprendido es que él es un tío listo, otra que es astuto y otra que puede hacer dinero. No me sé quién es su maestro. No había oído tantos martillazos desde que se marchó Sofía, pero ahora todas las noches cuando vuelve del campo todo es clavar y desclavar. A veces viene a ayudarlo su amigo Swine. Y los dos trabajan hasta muy tarde. Mister ha tenido que gritarles que paren de una vez tanto jaleo. ¿Qué estáis haciendo? Pregunto. Un club nocturno. ¿Tan lejos? No más lejos que los otros. Yo no sé nada de los otros. Solo he oído hablar de Lucky Star. Los clubs tienen que estar apartados, dice Arpo. Así no se molesta a la gente con la música, el baile y las peleas. Ni con las muertes, dice Swine. Y la policía no sabe dónde buscar, dice Arpo. ¿Qué va a decir Sofía de lo que está haciendo con su casa? Pregunto. Imagina que ella y los niños vuelven el día menos pensado. ¿Dónde van a dormir? Arpo dice. No volverán. Mientras clava unas tablas para el mostrador. ¿Y eso tú cómo lo sabes? Pregunto. Él no contesta y sigue trabajando. Siempre con Swine. Querido Dios, la primera semana, no vino nadie. La segunda, tres o cuatro. La tercera, uno. Arpo está sentado detrás del mostrador y escucha a Swine que toca el organillo. Tiene refrescos, tiene parrilla, tiene pastas, tiene pan de molde. Tiene un rótulo que dice Arpos, clavado a un lado de la casa y otro en la carretera. Pero no tiene clientes. Yo bajo hasta la casa y me quedo en el patio. Luego me asomo. Arpo me saluda. Conde desde dentro. Pasa, mi Selly. No, gracias. Le digo. Mister baja de vez en cuando a tomar un refresco y escuchar a Swine. Mi Shook también va. Todavía lleva las batitas y yo aún le trenzo el pelo, pero empieza a tenerlo largo y quiere alisárselo. Arpo no sabe qué pensar de Shook. Eso de que ella diga todo lo que pasa por la cabeza sin preocuparse de los buenos modales lo deja con la boca abierta. A veces, cuando cree que no lo veo, se la queda mirando sin pestañear. Un día me dijo, nadie se molesta en venir hasta aquí solo para oír a Swine. ¿Crees que el dulce ruiseñor querría cantar para nosotros? No lo sé, le contesté. Ya está mucho mejor y la oigo cantar a todas horas. A lo mejor se alegra de volver a trabajar. ¿Por qué no se lo preguntas? Shook dice que el local no es gran cosa, comparado con los sitios en los que ella ha trabajado, pero que a lo mejor es obsequia con una canción. Arpo y Swine piden a Mister los viejos carteles que guarda en el baúl. Tachan Lucky Star de Coleman Road y ponen arpos de la plantación. Y luego los pegan en los troncos de los árboles de la carretera entre el desvío que va a nuestra granja y la ciudad. El primer salvado por la noche viene tanta gente que no caben todos dentro. Shook, Shook, niña, creíamos que habías muerto. Casi la mitad la saludan así. Hemos venido a ver si eras tú de verdad, Shook, dicen todos riéndose. Por fin voy a ver trabajar a Shook Avery. Por fin voy a oírla. Mister no quería que fuera. Las mujeres casadas no van a esos sitios. Pero Selly irá, dice Shook, mientras yo le alizo el pelo. Imagina que me encuentro mal mientras estoy cantando, dice. Imagina que se me rompe el vestido. Va a llevar un vestido rojo muy ceñido al cuerpo, con unos tirantes finos como dos hebras de hilo. Mientras se viste, Mister no hace más que gruñir. Mi mujer no hace eso. Mi mujer no hace lo otro. Y yo no le contesto a mi mujer. Y así sin parar. Por fin voy a ver trabajar a Shook Avery. Por fin condenada mujer. Entonces él se calla. Los tres bajamos a casa de arpo. Mister y yo nos sentamos a la misma mesa. Mister bebe whisky. Yo tomo un refresco. Shook empieza cantando una canción de una tal Bessie Smith. Dice que Bessie es una vieja amiga. Se llama la canción Un buen hombre es difícil de hallar. Mientras la canta, va mirando a Mister. Yo también lo miro. Para lo pequeño que es, hay que ver cómo se hincha. Parece que no cabe en la silla. Yo miro a Shook y siento que se me encoge el corazón. Me duele tanto que tengo que ponerle la mano encima. Para el caso que me hacen. Lo mismo daría que me metiera debajo de la mesa. Me da rabia la facha que tengo y el vestido que llevo. En mi armario no hay más que ropa para la iglesia. Mister mira la piel negra y reluciente de Shook, con su vestido rojo y sus zapatos rojos y su ondulado y brillante. Antes de que pueda darme cuenta, las lágrimas se me juntan debajo de la barbilla. Y me da vergüenza. Él goza mirando a Shook. Yo gozo, no, Shook. Y Shook solo goza mirando a uno de nosotros, a él. Pero es natural. Yo lo sabía. Entonces, ¿por qué me duele el corazón? Bajo la cabeza y por poco no meto la nariz en el vaso. Entonces oigo mi nombre. Shook, dice Selly. Mi Selly. Yo la miro. Ella vuelve a decir mi nombre. Dice que esta se llama la canción de mi Selly, porque ella me ayudó a sacármela de la cabeza cuando estaba enferma. Empieza tarareando, como hace en casa. Luego se pone a cantar. Habla a un hombre que le hace daño. Pero yo no escucho la letra. La miro a ella y voy tarareando la música. Es la primera vez que alguien hace algo y le pone mi nombre. Querido Dios, Shook no tardará en marcharse. Ahora canta en casa de Arpo todos los fines de semana. Él gana buen dinero y ella también. Pero ella está fuerte y sana otra vez. Las primeras noches canta bien, pero con la voz un poco floja. Ahora la oyen hasta los del patio. Ella y Shwain suenan divinamente. Ella canta y él toca el organillo. Está bonita la casa de Arpo. Hay mesitas en toda la sala, con velas hechas por mí y más mesas fuera al lado del arroyo, mirando desde mi hogar. Parece que la casa de Sofía se ha llenado de luciérnagas. En cuanto se hace de noche, Shook solo piensa en bajar allí. El otro día me dijo, bueno, mi Selly, me parece que ha llegado el momento de que me vaya. ¿Cuándo te irás? Me pregunto. A primero de mes. Junio. Junio es buena época para irse por ahí. No digo nada. Me siento lo mismo que cuando se fue Nettie. Ella me pone una mano en el hombro. Él me pega cuando tú no estás. Le digo. ¿Quién? ¿Albert? Mister. No puedo creerlo. Se siente a mi lado en el banco, con fuerza, como si le fallaran las piernas. ¿Por qué te pega? Por ser yo y no tú. Oh, mi Selly, dice, abrazándome. Nos quedamos así quizá media hora. Luego me da un beso en el hombro y se levanta. No pienso dejarte hasta estar segura de que Albert no ha de volver a pegarte. Querido Dios, ahora que todos sabemos que ella se irá pronto, han empezado a dormir juntos. No todas las noches, pero casi todas, de viernes a lunes. Él baja a casa de arpo a oírla cantar y, sencillamente, a mirarla. Luego vuelven los dos juntos, tarde, y se quedan riendo, charlando y rebullendo hasta la mañana. Después se acuestan hasta que ella tiene que volver a trabajar. La primera vez, las cosas vinieron rodadas. Se dejaron llevar de los sentimientos. Eso me dijo Shook. Él no me explicó nada. Ella me preguntó, dime la verdad, ¿te importa si Albert se acuesta conmigo? Yo pienso que me trae sin cuidado con quien se acueste Albert, pero me lo callo. ¿Podrías quedar otra vez embarazada? Le digo, ya no, me contesta. Ahora uso la esponja y esas cosas. ¿Todavía lo quieres? Pregunto. Tengo lo que se dice una debilidad por él. De haberme casado, habría sido con él, pero no tiene carácter. Es incapaz de saber lo que quiere y, por lo que me cuentas, un bruto. Pero tiene cosas que me gustan, como huele, lo pequeño que es, y que me hace reír. ¿A ti te gusta acostarte con él? Sí, Selly, tengo que reconocer que me encanta. ¿A ti no? No. Él mismo puede decir lo poco que me gusta. ¿Por qué iba a gustarme? Se me echa encima, me sube el camisón y allá va. Muchas veces hago como si no estuviera, y él ni nota la diferencia. Nunca me pregunta lo que siento, ni nada. Se despacha, da media vuelta y a dormir. Ella se ríe. Se despacha, me dice. Se despacha. Vamos, mi Selly, lo dices como si hiciera sus necesidades encima de ti. Eso es lo que a mí me parece. Se queda seria. ¿Nunca te ha gustado? Me pregunta como si no pudiera creerlo. ¿Tampoco con el papá de tus hijos? Nunca. ¿Tú aún eres virgen, mi Selly? ¿Qué? Mira, ahí abajo, en el minino, tienes un granito que se calienta cuando haces eso que tú sabes con alguien. Y se calienta y se calienta y por fin estalla. Eso es lo bueno. Pero hay más cosas buenas. Besos, caricias con los dedos y con la lengua. ¿Un granito? ¿Los dedos y la lengua? Lo que yo tenía caliente y a punto de estallar era la cara. Ella me dice. Toma este espejo y míratelo. Seguro que nunca te lo has visto. No. Y seguro que tampoco has visto a Albert. Pero lo he sentido. Me quedo parada, con el espejo en la mano. ¿Es que te da vergüenza hasta mirarte? Me pregunta. Y con lo guapa que te has puesto, dice riendo. ¿También vestida para ir a casa de arpo y perfumada y te da miedo mirarte el minino? Quédate conmigo mientras miro, le digo. Nos vamos corriendo a mi cuarto como dos niñas traviesas. ¿Tú vigila la puerta? Le digo. Ella se ríe. De acuerdo, me dice. No hay enemigo a la vista. Me echo en la cama, me levanto el vestido y me bajo los calzones. Pongo el espejo entre las piernas. Uf, cuánto pelo. Unos labios negros y, dentro, como una rosa húmeda. ¿A qué es más bonito de lo que pensabas? Me dice desde la puerta. Y es mío, digo. ¿Dónde está el granito? En lo alto. Esa parte que sale un poco. Lo miro y lo toco con el dedo. Siento un temblorcito. No gran cosa, pero lo bastante para saber que ahí es donde hay que tocar. Quizá. Puestas a mirar, mira también las tetas. Me subo el vestido y las miro. Me acuerdo de cómo chupaban mis hijitos. Y me acuerdo del gustillo que me daba. A veces, más que eso. Lo mejor de tener hijos es darles de mamar. ¿Qué vienen Albert y Arpo? Dice. Yo me subo los calzones y me bajo las faldas. Me parece que hemos estado haciendo algo malo. No me importa ni pizca que te acuestes con él, digo. Y ella me cree. Y yo también me creo. Pero cuando los oigo juntos, no puedo menos de echarme la colcha por la cabeza y acariciarme el granito y las tetas llorando. Querido Dios, una noche mientras Shook estaba cantando Hot, ¿quién te parece que entró en Arpos? Pues ni más ni menos que Sofía. Venía con ella un tipo alto y cuadrado, con pinta de boxeador. Ella, como siempre, tan fresca y lustrosa. ¡Oh, mi Selly! Me grita. ¡Cómo me alegro de volver a verte! Y hasta me alegro de volver a ver a Mister. Le da la mano, aunque él no aprieta mucho. Pero hace como si de verdad se alegrara de verla. Arrima su silla. Le dice. Toma algo fresco. Ponme una copita de aguardiente, dice ella. El boxeador coge una silla, se sienta a caballo y abraza a Sofía como si estuviera en su casa. Veo a Arpo al otro lado de la sala, con su amiguita de piel amarilla. Está mirando a Sofía como si fuera un fantasma. Os presento a Henry Bruanax, dice Sofía. Todo el mundo le llama Buster. Buen amigo de familia. Mucho gusto, dice él. Sonríe muy simpático y nosotros seguimos escuchando la canción. Suk lleva un vestido dorado que deja fuera casi media teta. Todo el mundo parece estar esperando que algo se rompa, pero el vestido es fuerte. Ay, 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 dice Buster. Aquí no habrá bastante con los bomberos. Hay que llamar a la policía. Mister, dice a Sofía en voz baja. ¿Dónde has dejado a tus hijos? Mis hijos están en casa, susurra ella. ¿Dónde están los tuyos? Él no contesta. Las dos chicas se quedaron embarazadas y se marcharon. Bub no hace más que entrar y salir de la cárcel. Su abuelo no fuera el tío del color del sheriff, que es igualito que Bub. Y a estas horas ya lo habrían linchado. Hay que ver lo bien que está Sofía. Después de cinco años, cualquier mujer estaría ajada, le digo cuando Suk acaba de cantar. Tú pareces estar dispuesta para otros cinco. Ahora tengo seis hijos, Miss Ellie, me dice. Seis. Me deja pasmada. Ella sacude la cabeza y mira hacia Arpo. La vida no se acaba cuando una se va de casa, Miss Ellie. Eso tú lo sabes. Pues la mía sí se acabó, pienso. Luego me digo que se acabó con Mister, pero que ha vuelto a empezar ahora con Suk. Suk viene a nuestra mesa y abraza a Sofía. Estás imponente, chica, le dice Suk. Ahora me doy cuenta de que Suk tiene una manera de hablar y a veces hasta de hacer, que parece hombre. Los hombres dicen estas cosas a las mujeres. Chica, estás imponente. Las mujeres siempre hablan del pelo y de la salud, de los niños vivos y de los muertos, y de si les han salido los dientes. Ninguna le dice a la otra que está imponente. Todos los hombres tienen los ojos puestos en el escote de Suk. Yo también. Y siento que se me endurecen los pezones, y hasta el granito se levanta. Suk, le digo con el pensamiento, estás imponente, chica, bien lo sabe Dios. ¿Qué haces tú aquí? Pregunta Arpo. He venido a oír a mi Suk. Tienes un local muy bonito, Arpo. Mira alrededor, mirando los detalles. Dice Arpo, es un escándalo que una mujer con cinco hijos ande de noche por los clubes. Los ojos de Sofía se ponen fríos y lo miran de arriba a abajo. Desde que Arpo dejó de atascarse de aquel modo ha engordado bastante. Debe beber whisky hecho en casa y comer restos de asado. Ahora abulta tanto como ella. Una mujer tiene que distraerse de ese en cuando, dice Sofía. Una mujer tiene que estar en su casa, dice Arpo. Esta es mi casa, dice ella, pero me gusta más de bar. Arpo mira al boxeador. El boxeador echa la silla atrás y coge el vaso. Yo no me meto en los asuntos de Sofía, dice. Me conformo solo con quererla y llevarla donde ella quiera ir. Arpo respira con alivio. Vamos a bailar, dice. Sofía se levanta riendo y le pone los dos brazos al cuello. Se van bailando muy despacio. La amiguita de Arpo los mira desde el bar con malos ojos. Es una muchacha tranquila, dulce y todo lo que quieras, pero igual que yo. Siempre hace lo que dice Arpo. Él hasta le ha puesto mote. La llama Squeak. Pronto Squeak se arma de valor y se les acerca. Arpo empieza a dar vueltas para que Sofía no la vea, pero Squeak le da en el hombro una y otra vez. Por fin tienen que dejar de bailar. Se han quedado a un paso de nuestra mesa. Oh, dice Shook, señalando con la barbilla. Ahí va a pasar algo gordo. ¿Quién es ella? Pregunta Squeak con su vocecita rota. Tú ya sabes quién es. Squeak mira a Sofía. Déjalo tranquilo, le dice. Nada que oponer. Sofía da media vuelta para marcharse. Arpo la agarra el brazo. Tú te quedas. Esta es tu casa. Mil rayos. ¿Qué es eso de que esta es su casa? Dice Squeak. Ella te dejó. Se fue de casa. Eso terminó. Le dice a Sofía. Por mí no hay inconveniente. Dice Sofía. Trata de soltarse, pero Arpo la tiene bien agarrada. ¿Es que un hombre no va a poder bailar con su propia esposa? Pregunta Arpo. Si es mi hombre, no puede. Dice Squeak. ¿Lo has oído, zorra? Esto a Sofía. Sofía empieza a estar harta de Squeak. Yo se lo noto en las orejas. Se le van para atrás. Pero ella dice, para terminar una vez, por mí encantada. Pero Squeak le da un bofetón. ¿Por qué lo habrá hecho? Y es que Sofía no se rebaja a dar cachetes de señora. Ella cierra el puño, toma impulso y le salta dos muelas a Squeak, que rueda por el suelo. Una se le ha quedado clavada en el labio y la otra ha ido a parar a mi vaso. Entonces Squeak empieza a dar de puntapiés en la espinilla a Arpo. Llévate aquí a esta zorra, grita, mientras la sangre y la saliva le bajan por la barbilla. Arpo y Sofía se quedan mirando a Squeak, pero me parece que no oyen lo que dice. Arpo sigue agarrando el brazo de Sofía. Así están quizá medio minuto. Por fin, en la suelta. Se agacha y acuna en sus brazos a la pobre Squeak, arrullándola como si fuera una criatura. Sofía vuelve a la mesa buscando al boxeador. Los dos se van sin mirar atrás. Al poco oímos el motor de un coche. Querido Dios, Arpo parece abatido. Saca la balleta, limpia el mostrador, extiende un cigarrillo o mira por la ventana, se pasea. La pobre Squeak da vueltas alrededor de él, tratando de adivinar qué le pasa. Cariño esto, cariño lo otro, le dice. Arpo la mira sin verla y echa humo. Squeak se acerca al rincón en el que estamos Mister y yo. Desde que le han puesto las dos muelas de oro siempre se ríe. Pero ahora llora. ¿Qué le pasa a Arpo, mi Selly? Me pregunta. Sofía está en la cárcel. ¿En la cárcel? Me mira como si lo hubiera dicho en la luna. ¿Por qué está en la cárcel? Por insultar a la esposa del alcalde. Squeak arrima una silla y me mira fijo. ¿Cómo te llamas de verdad? Pregunto. María Agnes, me contesta. Obliga a Arpo a que te llame por tu nombre, le digo. Entonces quizás se fije en ti aunque tenga problemas. Me mira con extrañeza. Yo no insisto. Luego le cuento lo que nos ha dicho una hermana de Sofía. Sofía, el boxeador y los niños habían ido en coche a la ciudad. Se apearon en una calle como gente bien. En aquel momento pasaban por allí el alcalde y su esposa. ¡Qué niños tan guapos! Dice la esposa del alcalde, hurgando en su bolso. ¡Qué cara de listos! Se para y acaricia la cabeza de uno de los pequeños. ¡Y qué dientes tan blancos y sanos! Sofía y el boxeador callan, esperando a que pase. El alcalde también espera, detrás de su mujer, golpeando el suelo con el pie y mirándola con una media sonrisa. ¡Vamos, Millie! Le dice. Siempre preocupándote por la gente de color. Miss Millie sigue sobando a los niños y luego mira a Sofía y al boxeador. Mira el coche del boxeador. Mira el reloj de pulsera de Sofía. Entonces le dice a Sofía. Llevas muy limpios a esos niños. ¿Te gustaría trabajar para mí de criada? Sofía contesta. ¡Mierda, no! ¿Cómo dices? ¡Mierda, no! El alcalde mira a Sofía, empuja a un lado a su mujer, saca el pecho y dice. ¿Qué has dicho a Miss Millie, chica? Le he dicho. ¡Mierda, no! Entonces él le da una bofetada. Yo no puedo decir más. Squeak está sentada en el borde de la silla, esperando. No hace falta continuar, dice Mister. Tú ya sabes lo que pasa cuando a Sofía le dan un bofetón. Squeak se queda blanca como una sábana. No, dice. Sí, Sofía lo tiró al suelo de un puñetazo. Entonces llegaron los policías, sacaron a los niños de encima del alcalde, dándoles de coscorrones y Sofía empezó a pelear de verdad. No puedo seguir. Tengo los ojos llenos de agua y un nube en la garganta. La pobre Squeak está encogida, temblando. Entre todos dieron una buena paliza a Sofía, dice Bister. Squeak salta de la silla como si tuviera un muelle, se va detrás del mostrador y se abraza a Arpo. Los dos se quedan un rato llorando. Y a todo esto, ¿qué hacía el boxeador? Pregunté a Odessa, la hermana de Sofía. Él quería pelear, pero Sofía le dijo no, lleva a los niños a casa. De todos modos, los policías lo encañonaban con los revólveres. Al menor movimiento, lo matan. Eran seis, ¿sabes? Míster fue a ver al sheriff para pedirle que nos dejara ver a Sofía. Bubba ha tenido tantos líos y se parece tanto al sheriff que él y Míster se tratan casi como si fueran de familia. Siempre que Míster no se olvide de que es de color. El sheriff le dijo, la mujer de tu hijo está loca. Lo sabes, ¿no? Míster contestó, sí señor, lo sabemos. Hace doce años que se lo digo a Arpo, desde antes de que se casaran. Sofía viene de gente que no está bien de la cabeza, dijo Míster. No es culpa suya. Además, el sheriff ya sabe lo que son las mujeres. El sheriff se quedó pensando en las mujeres que él conoce y le dijo, sí, en eso tienes razón. Y Míster, dijo, si llegamos a verla, le iremos lo loca que está. Eso que no se te olvide, le dijo el sheriff. Y dile también que tiene suerte de estar viva. Cuando veo a Sofía, no me explico por qué sigue viva. Le han abierto la cabeza y le han roto las costillas. Tiene un corte en la nariz y un ojo cerrado. Está hinchada de pies a cabeza. Con una lengua como mi brazo. Que le asoma entre los dientes semejante a un pedazo de goma. No puede hablar. Y tiene el cuerpo color berenjena. Del susto, por poco se me cae el maletín. Pero no. Lo dejo en el suelo de la celda. Saco un peine y un cepillo. Un camisón, agua de amamelis. Y pongo manos a la obra. El ayudante de color me trae agua para que pueda lavarla. Y empiezo por las dos rajitas de sus ojos. Querido Dios, han puesto a Sofía a trabajar en una lavandería de la cárcel. Todo el día, de 5 a 8, lavando ropa. Uniformes de presidiarios y montones de sábanas y de mantas. Vamos a verla dos veces al mes, media hora. Está amarilla y desmejorada y tiene los dedos como salchichas. Aquí todo apesta, hasta el aire. La comida mata de puro mala. Hay cucarachas, ratones, moscas, piojos y hasta un par de serpientes. Y si dices algo, te desnudan y te hacen dormir en el suelo de cemento y a oscuras. ¿Y cómo lo resistes? le preguntamos. Cuando me mandan algo, mi Selly, me acuerdo de ti y hago como si yo fuera tú. Obedezco al momento. Lo dice con rabia, paseando el ojo malo por toda la habitación. Mister sorbe el aire entre los dientes. Arpojime. Mishuk cura. Ha venido de Memphis solo para ver a Sofía. Yo no puedo ni abrir la boca para decir lo que siento. Soy una buena reclusa, dice. La mejor que han tenido. No pueden creer que sea la que insultó a la mujer del alcalde y pegó al alcalde. Se ríe. Es algo que parece sacado de una canción. Cuando dice eso de que todos se han ido a casa menos tú. Pero doce años es mucho tiempo para seguir siendo buena, dice. A lo mejor te sueltan por buena conducta, dice Arpo. La buena conducta no es lo bastante buena para ellos. Como no te arrastres sobre el vientre lamiéndole las botas ni se fijan en ti. Sueño con matar, dice. Dormida y despierta. Sueño con matar. Nosotros no decimos nada. ¿Cómo están los niños? Pregunta. Bien, dice Arpo. Entre Squeak y Odessa salen adelante. Dale gracias a Squeak. A Odessa le dices que me acuerdo mucho de ella. Querido Dios, después de cenar nos hemos quedado sentados a la mesa hablando. Éramos yo, Shook, Mister, Squeak, el boxeador, Odessa y otras dos hermanas de Sofía. Sofía no lo resistirá, dice Mister. Yo ya le he visto un poco ida, dice Arpo. Y las cosas que cuenta. Dios, dice Shook, tenemos que hacer algo, dice Mister. Y pronto. ¿Qué podemos hacer? Pregunta Squeak. Está bastante atropellada desde que le han caído encima como llovido del cielo todos los hijos de Arpo y Sofía, pero aguanta. Despeinada y con la combinación colgando, pero no se queja. Y si voláramos la cárcel, sugiere Arpo, podríamos robar dinamita a los que construyen el puente y hacer saltar el edificio. Cállate, Arpo, dice Mister. Estamos tratando de pensar. Ya lo tengo, dice el boxeador. Le pasamos una pistola de contrabando. Bueno, o una lima, dice después, rotándose la barbilla. No, 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 dice Odessa. Si se va de ese modo, saldrán tras ella. Yo y Squeak nos callamos. No sé qué pensar a ella, pero yo pienso en los ángeles, en Dios bajando del cielo en un carro y llevándose a Sofía a casa. Los veo como si los tuviera delante. Los ángeles, todos blancos, con el pelo blanco, con los ojos blancos, como albinos. Y Dios también todo blanco. Parecido a un señor un poco grueso que trabaja en el banco. Unos ángeles tocan los platillos y otro, la trompeta. Dios lanza por la boca una nube de fuego y, de repente, Sofía está libre. ¿Quiénes son los parientes negros del alcalde? Pregunta Mister. Nadie en contesta. Luego, el boxeador pregunta. ¿Cómo se llama? Hodges. Dice Arpo. Baber Hodges. Es hijo del viejo Henry Hodges, dice Mister, de la casa Hodges. ¿Y tiene un hermano que se llama Jimmy? Pregunta Squeak. Sí, dice Mister. Su hermano se llama Jimmy. Se casó con la chica Kidman. Su padre es dueño de la ferretería. ¿Los conoces? Squeak baja la cabeza y murmura algo. ¿Qué? Pregunta Mister. Muy sofocada, Squeak vuelve a murmurar. ¿Tú qué? Pregunta Mister. Mi primo. Mister la mira. Por parte de su papá, dice ella, mira con disimulo arpo y luego al suelo. ¿Él está enterado? Pregunta Mister. Sí, tuvo tres hijos con mi mamá. Dos más pequeños que yo. ¿Y eso lo sabe tu hermano? Pregunta Mister. Una vez estuve en casa con Mister Jimmy y nos dio un cuarto de dólar a cada uno. Dijo que tenemos aire de familia. Mister echa la silla atrás y mira a Squeak de arriba abajo. Squeak se pone su grasiento pelo detrás de las orejas. Sí, dice Mister, acercando la silla. Tiene un aire. Pues tendrás que ir tú. ¿Ir a dónde? Pregunta Squeak. A ver al alcalde. Es tu tío. Esto no es un rullo. Todo esto no lo la lo digo. Se tío.